Muy buenas a todos Hoy es el último stream por fin Bueno, por fin Seguro que querréis algo más Pero Ya no puede ser A ver si empezamos a ir entrando Voy a avisar que ya estamos Y yo me voy a ver Mi emisión en directo Para ver El chat del Del vídeo Bueno, la emisión Que es lo que me interesa para ver Y veros a todos vosotros a ver que me decís A ver A ver, si hay alguien ya adentro ¿Podría pasar el link del vídeo por Whatsapp, por favor? A ver A ver Vamos a buscar aquí Ahí estamos Link Ya estamos Hola a todos A ver si vamos entrando Hacemos el último stream Vamos a ver Venga Venga Pues ya tenemos a un par de personas aquí en la sala Tenemos a Diana Y tenemos a Vero Pues hola, bienvenidas Si me escucháis Decid hola o decid algo más ¿Vale? Y cuando Cuando me aviséis Pues empezamos Yo creo que podríamos empezar ya Y la gente que se vaya uniendo Bueno Compartiros mi pantalla Aquí ¿Cuál es? No, esta no es Vamos a ver Vamos a ver ahora Que tengo que compartiros la pantalla Aquí Por fin me sale Bueno Pues ya está Ya tenemos Ya tenemos la primera pregunta Hola Paula Bienvenida Venga Pues venga Vamos a por el último stream Antes del examen De cardio Empezamos Hola David Bienvenido Vamos a ver Sobre la Taquicardia paroxística Supraventricular En niños Es falso ¿Qué? Aquí ya veis la correcta Ya os la estoy enseñando Bueno Esta la pasamos Está proscrita La realización de masaje Del seno carotidio Por alto riesgo De generar AVC AIT Por enfermedad carotidia Asociada Buenas Hola Esther Bienvenido Almedillas Bienvenidos todos Pues eso En los niños Obviamente No va a haber Enfermedad carotidio Asociada Porque Son muy pequeñitos Para tener placas De la teroma Por eso En un niño Un ataque Cardioparoxístico Supraventricular Nunca vas a fallar Si le haces Un masaje Al seno carotidio ¿Vale? Estamos todos Todos bien Todos correctos Voy mirando Whatsapp De vez en cuando Echando un ojete Vale Venga Vamos ahora Revisamos respuesta Y venga Pasamos a la 2 La resolución De la hibernación Miocárdica No se puede conseguir Mediante ¿Qué? Egeplasta coronaria Todas las técnicas Pueden resolver Fibrinolíticos Va a pasar Aortocoronario De arterial Radial Va a pasar Aortocoronario De safena En principio Yo digo Que los fibrinolíticos Pues los fibrinolíticos Se utilizan En circunstancias Agudas ¿No? Para Deshacer trombos Y demás ¿Qué decís vosotros? Yo creo que estaréis de acuerdo conmigo ¿Pero vuestras respuestas? Vale Diana está de acuerdo Bueno Esta es la que yo tengo bien En principio ¿Vale? Vamos a ver la explicación La explicación es que Bueno Pues como había dicho Diana Están contraindicados En ictus Y en descensos de ST Todos los fibrinolíticos Y solo se indicarían En situaciones De síndrome coronario agudas No siendo así La hibernación Que es crónica ¿De acuerdo? Bueno Pasamos a la 3 Un hombre de 67 años Hipertenso y diabético Consulta por un cuadro De dolor opresivo Retroexternal Uy Perdonad El zoom Casi me olvido del zoom Aquí Consulta por un cuadro De dolor opresivo Retroexternal Irradiado a ambos brazos Sin vegetatismo Que se desencadena siempre Con el mismo esfuerzo Y cede con el reposo Nuestra primera decisión será Pues esta la habíamos comentado Que era la de la ergometría Primero solicitamos ergometría Y luego ya vemos Que hacemos ¿Vale? Pues Esta creo Como ya la comentamos Pues la paso ¿Vale? Venga Barón de 49 años Fumador activo Y exenólico HTA Y dislipemia ¿Se os ha parado el vídeo? Es posible que se os pare O le bajáis la calidad un poquito Pues lo ajustáis para que os vaya bien O bien O bien le dais al botón que pone en directo Y así os volverá a resincronizar A ver o no se le ha parado Vale El resto estáis bien Pues decirle a Diana Que se Que reinicie Que actualice la ventana Si no ¿Vale? Vale Venga Barón de 49 años Fumador activo Y exenólico HTA Y dislipemia sin tratamiento Sobrepeso ligero Con una Un Índice de masa corporal De 26 kilos por metro cuadrado Ingresa por IAM Inferior Kilip 1 Realizándose Angioplastia primaria En 108 minutos Desde el primer contacto médico Pues procedimiento Ingresa en unidad coronaria Durante la primera noche Presenta en telemetría El siguiente evento En el monitor Diagnostiquemos el ritmo cardíaco Pues Se ve Como el culo ¿Vale? Se ve extremadamente mal Pero aquí Vamos a ver ¿El qué? ¿El qué? Que no diagnosticamos De angina Espera Primero terminemos esta ¿Vale? Vale Aquí lo que vemos En este En este electro Aparte que es muy feo Detectamos que es Una taquicardioventricular ¿Vale? Con inicio y con final Vemos el inicio aquí Y el final aquí En este lado ¿Vale? Por tanto Al haber inicio y final Sabemos que es taquicardioventricular Luego Es muy fácil Confundir Que es lo que os decía antes Es muy fácil Confundir esto Con taquicardias auriculares Con conducciones agarrantes ¿Vale? Que es cuando no presenta Los signos de Brugada Los signos de Jacobson ¿Vale? Lo pongo aquí A ver El de Josephson Perdonad Signo de Brugada De Josephson Los complejos de captura Que no hay Que ausencia de morfología De bloqueo de rama derecha Todo esto Va a favor De TV ¿Vale? Todo esto cuando Cuando aparece Tenemos el signo de Josephson El de Brugada Los complejos de captura Tenemos ausencia de morfología De bloqueo de rama derecha O izquierda ¿Vale? Pues esto Va a favor De la taquicardia ventricular Si os podéis mirar bien El electro Más de cerca Pues veréis que es Una taquicardia ventricular Pero por estos motivos ¿Eh? Porque es tremendamente fácil Confundirlo por taquicardia auricular ¿Vale? Vamos a la de la angina estable Comentamos que No se diagnosticaba La angina estable Porque no podemos Confirmar diagnóstico Sin ergometría previa ¿Vale? El dolor coronario típico Aumenta en un 90% Las probabilidades De sufrir síntomas coronarios Pero no te lo confirma ¿Vale? Es decir La clínica que tú tienes Te dice Vale, este tío tiene angina Casi, casi, casi Que fijo Pero lo que no puedes decir De manera De manera, digamos Plasmarlo en la historia clínica Es Que directamente ya le diagnosticas De angina estable ¿Vale? Tienes sospecha de angina estable Etcétera Pero no vas a diagnosticarle De De angina estable Sí Piqué dijo mil veces en clase Que se hacía mediante clínica Ese es el diagnóstico De la insuficiencia cardíaca No el diagnóstico del El diagnóstico de la angina de pecho O sea, lo que se diagnostica por clínica Son los eventos coronarios El síndrome coronario agudo Eso se diagnostica por clínica La angina en sí Para confirmar Para confirmar Es con ergometría Y luego Si Con los tres Con las tres preguntas Del dolor coronario típico ¿Vale? Que era Si cede con el reposo Si Si Cede con nitrato sublingual Si es un dolor opresivo Retroexternal Todo esto Tener estas tres preguntas positivas Es decir, tienes un dolor coronario típico Pero eso no significa que tengas angina de pecho Muy probablemente tengas angina de pecho Es más Te aumentan un 90% las probabilidades Post prueba De que tengas Una angina de pecho Es prácticamente seguro Ahora bien El confirmatorio no lo tienes Tú lo que harás será ya tratarlo como una angina estable Pero no lo vas a diagnosticar como tal Yo creo que aquí la trampa está en que Te diga Diagnosticarlo de ¿Vale? Tú solicitarás una ergometría Porque De verdad Si todo el mundo Que te viniera Con Dolor opresivo retroexternal Irradiado Que se desencadena con el esfuerzo Lo cede con el reposo ¿Vale? Imaginaros Por ejemplo Una disección aórtica Que por el movimiento ¿Vale? Al aumentarte un poco la presión arterial Empieza a disecar más Luego te quedas quieto Y cede Porque deja de disecar Eso vendría a ser un dolor coronario típico ¿Vale? Y sin embargo Te está hablando De un síndrome aórtico ¿Vale? Que sería la disección aórtica Por eso no podéis Diagnosticar directamente Tienes que hacer el confirmatorio Con ergometría Obviamente Es que es muy poco probable Como os digo Es muy muy poco probable Que alguien te diga Es que cede con el mismo esfuerzo Me cede con el reposo Y vaya a ser una disección aórtica Muy mala suerte tienes que tener Pero El confirmatorio No lo puedes tener Hasta que no hagas la ergometría Que es lo que te dice Piquet los apuntes Que la ergometría sirve Para confirmar el diagnóstico Bueno ¿Qué? ¿Conformas con la respuesta? Esta ya te digo Esta puede generar muchísima controversia Y es más Es de ir a Es de ir a revisión Y decir Oye Sí Tú lo has dicho mucho Pero también has dicho Que el confirmatorio Te lo da una ergometría Una engina estable En principio Yo creo que se refiere más Pues no sé Al tratamiento Al manejo clínico Si acaso Bueno Vale Mírate el tema De la ergometría Diana Porque es que entonces No sé para qué haremos No sé para qué se hace ergometría La ergometría No te establece pronóstico Te da el METS Te da el METS Que eso es Bueno sí Perdón Eso sí que te establece pronóstico Pero te dice Te sirve para confirmar el diagnóstico Espera Lo voy a buscar Porque si no Vamos a ver Voy a buscar si no Vamos a ver No sé si son el 2 o el 3 Fisiocatología Angina Angina A ver Los anginas Síndromes coronarios agudos No manifestaciones Diagnóstico De los síndromes coronarios agudos Se hacen Con dolor típico Atípico Prolongado o no ECG Y marcadores de lesión Hombre es que sea como sea Vas a pedir la ergometría igual Sea como sea Vas a pedir la ergometría igual A ver Dolor típico Aumentan un 90% La probabilidad de tener enfermedad coronaria El rendimiento de la ergometría nos permite confirmar diagnósticos Estratificar el riesgo Y evaluar tratamiento Vale 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 Pues si tan seguros estamos Cambio 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 la respuesta Vamos allá Vale El diagnóstico de la angina estable es mediante Únicamente Vale Si os quedáis conformes con esta respuesta Yo les digo A mi la ergometría me parece Me parece mejor Pero bueno Si que es verdad que nos dice Nos lo repite muchas veces Que se diagnostica la angina estable Una y otra vez Que solo es por clínica Vale Pues venga Pasamos a la siguiente El varón de este de 49 años Ya hemos quedado Que era taquicardia ventricular Vale Respecto al mismo paciente El señor Este de Que ahora no me acuerdo Que tenía HTA Dislipemia Fumador activo Exenólico 49 años Sobrepeso ligero Kilipuno Endresaporiam Kilipuno Vale Presenta este otro electro Este electro Bueno esto ya os acordáis Que siempre lo ponen Que dice que todos los años Cae ¿No? Que justamente en AV Perdón En D3 Tenemos los QRS bien formados Por tanto es un ritmo sinusal Porque es un electro artefactado ¿Vale? Esto Como veis D3 ¿Vale? QRS QRS Se ve muy poquito Pero se ve ¿Vale? El resto parece torsada de puntas Pero ahí tenemos un QRS Que se ve bien Y por tanto es un ritmo sinusal ¿Vale? Venga Vamos allá Pregunta 6 ¿Cuál es la duración normal De las diferentes ondas Y complejos en el electrocardiograma? Aquí yo he puesto A ver cuál he puesto 150 no Esta creo que puse Sí Onda P Menos de 120 milisegundos PR 120 200 milisegundos QRS 120 milisegundos QT corregido 350 450 Milisegundos Si estáis de acuerdo Me decís sí o no Y seguimos Yo he puesto esta Y en principio es la que está bien Vosotros Me diréis Yo voy siguiendo Y cuando veáis Pues me paráis Y volvemos para atrás Un hombre de 42 años Acude por un cuadro clínico De infarto agudo De miocardio Que afecta a cara anterior Sin factores de riesgo Cardiovascular Si presenta una estenosis mitral severa ¿Cuál de las siguientes afirmaciones Sea probablemente cierta? Probablemente sea vasospasmos Estenosis mitral puede inducir cambios en el ECG Que simboliza el infarto Ninguna sería coherente en el cuadro clínico Sin factores de riesgo Probablemente no se trate de un infarto Puede tratarse de una embolia coronaria Vale Esta no Pues no me acuerdo que puse No sé si era la de la embolia O la de que ninguna Sería coherente con el cuadro clínico Vamos a mirar A ver Guardamos cambios Puede tratarse de una embolia coronaria ¿Y por qué? Ah Vale Porque con estenosis Estenosis A ver Exacto Con estenosis mitral severa Se nos queda la sangre remansada Y podemos tener una embolia ¿Vale? Esta no recordaba si era la de ninguna Es coherente O puede tratarse de una embolia Vale Seguimos 8 Paciente mujer de 45 años Fumadora y HTA Toma anticonceptivos orales Desde hace 4 horas Presentado en la ortográfica anterior O presivo Que irradia al borde superior del trapecio Y aumenta con la tos En la exploración Presenta un ruido Sisto-diastólico Que no desaparece en apnea Debemos sospechar Bueno, esta es bastante fácil Debemos sospechar Pericarditis aguda ¿Vale? Debemos sospechar Pericarditis aguda ¿Por qué debemos sospechar Pericarditis aguda? Por el ruido Sisto-diastólico Perdón Por el hecho de que Aumente con la tos ¿Vale? Que esto es Se asocia Con pericarditis ¿Vale? Y el ruido Sisto-diastólico Tenía su Tenía su miga Porque A ver Vamos a ver Aquí Esto El ruido Sisto-diastólico No nos debe liar Porque las causas Son siempre cardiopatías Congénitas Las de los ruidos Sisto-diastólicos ¿Vale? Lo que nos importa Es que es un dolor Que aumenta con la tos Y que simula Un infarto ¿Vale? De todos modos ¿Estás seguro Que siempre que se irradia Trapecio Es pericarditis? Porque en principio Se puede irradiar Siempre hacia arriba Hacia trapecio Hacia mandíbula Hacia extremidad superior Izquierda No sé yo No estaría yo Tan seguro De decir siempre Trapecio Pericarditis Pero bueno Que esto Lo que os digo Lo del soplo Sisto-diastólico Solo ocurre Por cardiopatías Congénitas Normalmente Shuns Interventriculares ¿Vale? O Otros tipos de Shuns ¿Vale? En general Son por aperturas En Entre dos cavidades ¿Pato Patognomónico? No Vale Bueno Bueno, pero se asocia bastante ¿No? Dices Venga Pasamos a la siguiente 9 Cardiopatía isquémica Puede presentarse como Angina de pecho O infarto agudo Miocardio Arritmias y muerte súbita Insuficiencia cardíaca A y C Todas las anteriores Todas las anteriores ¿Vale? Angina de pecho Infarto agudo Arritmias, muerte súbita Insuficiencia cardíaca Ya sabéis Que todas estas Sirven para Todas estas se pueden Todas estas Pueden ser presentaciones Clínicas ¿No? De la isquemia Con apnea Si desaparece No es un embolismo pulmonar Sino que es pleuritis El embolismo pulmonar No te da No te da Soplo ¿Vale? Al principio Que yo sepa Venga Pasamos a la siguiente Diez La isquemia miocárdica No puede provocar Disfunción diastólica Del ventrículo izquierdo Valvulopatía mitral Intrínseca Muerte súbita Disfunción sistólica Del ventrículo izquierdo ¿Qué pasa? Vero ¿Qué pasa? Dime A ver si Sí A ver Cuando tú tienes Pleuritis ¿Vale? La pleura Está engrosada ¿No? Y entonces Cuando tú respiras ¿Vale? Inspiras El roce pleurítico Que tú escuchas Desaparece Así como también El dolor No Lo que escucharás Será un roce pleurítico Y también Vas a parar el dolor Obviamente Porque deja de Fregar La pleura visceral Con la parietal Que está irritada Inflamada ¿Vale? Venga Esquemia miocárdica No podrá provocar Entonces ¿Qué es lo que No podrá provocar? Yo creo que puse Que eran todas ciertas Pero vamos a ver Sí Efectivamente Todas son ciertas Y a ver ¿Cuál es la explicación? No Pues no hay explicación En principio Puede Puede causar todo ¿Eh? El tema de la Valvulopatía mitral Intrínseca A mí me causa Un poco de cosilla Pero a ver Imagino que es por Afectación del músculo Papilar ¿Vale? Entonces la válvula Deja de funcionar ¿Qué dices o me dirías? Que es la Intrínseca ¿Cómo? ¿Cómo? A ver A ver Decidme esto Me ponen los apuntes Lo que Lo de la Valvulopatía mitral Intrínseca Lo que no provoca Es valvulopatía Aórtica Es que claro A ver Yo he buscado La definición De valvulopatía Intrínseca Y no hay Ningún sitio Que se ponga De acuerdo La verdad es que No hay ningún sitio Que se ponga De acuerdo Yo entiendo Yo entiendo por intrínseca Que es una degeneración De la válvula No Intrínseco Quiere decir Que es propio De lo que estamos hablando Por ejemplo Valvulopatía intrínseca Pues Intrínseca A la válvula Que la válvula Es la que está jodida Pues yo que sé Por causa degenerativa No sé ¿Vale? Entonces Claro Sí que podemos Tener un problema Por isquemia Sí que podemos Tener valvulopatía Mitral Por el tema De la afectación A músculo papilar Si hay necrosis De los músculos papilares Se pueden soltar Las cuerdas tendinosas Puede pasar Muchas cosas ¿Vale? Entonces Yo no sé La verdad es que Yo dije Todas son ciertas Porque me parece Más adecuado Sobre todo Teniendo en cuenta Que existe La respuesta Todas son ciertas Pero el tema De la válvulopatía Mitral intrínseca Tampoco me la jugaría Porque como te digo También se ha hablado Por ejemplo De válvulopatía Nativa En el Endocarditis Perdón Por válvula nativa Y es simplemente Que desde la válvula Había algún problema Que es lo que causaba La endocarditis Entonces claro Aquí es un poco Problema Es un poco problema Claro a ver Imaginaros por ejemplo Vamos a ver Las válvulas en sí Están un poco irrigadas Pero tú si dejas De irrigar la válvula Por los vasavasorum En principio La válvula también Se va a morir Claro que también Hablas solo De isquemia Miocárdica ¿Sabéis? El tema es que Claro No tenemos definición De válvulopatía Mitral Intrínseca Tenemos definición De válvulopatía Mitral Y sabemos Que una isquemia Miocárdica Puede producir Válvulopatía Mitral Ahora bien Si es Intrínseca O no Intrínseca Ya es Como os digo Como no tenemos La definición De intrínseca Como tal Yo no estaría Seguro Ni de una Ni de otra Ya os digo Yo puse Todas son ciertas Pero vamos La disfunción Diastólica Sí que la Puede provocar Piensa que Si el músculo Y está Distinético ¿Vale? No se podrá Distender Para No se puede Ni contraer Ni distender ¿Vale? ¿Vale? ¿Conformes O alguna duda más? Yo os espero Que esta es un poco Complicada Vale Vero también dice Que todas son ciertas ¿Alguien más cree Que sean todas ciertas O preferiría Decir Válvulopatía Mitral Intrínseca? Sí que es verdad Que el razonamiento Es lógico ¿No? Es que la propia válvula Por ejemplo No se degenera No se calcifica Yo entiendo Por ejemplo Por válvulopatía Mitral Intrínseca Eso Pues calcificación Degeneración Degeneración propia De la válvula Por Por Yo que sé Por colagenopatía O cualquier mierda Y Claro Hostia Por ejemplo A ver si A ver si me explico Si tenemos una fiebre reumática Afecta directamente a la válvula Pero que consideramos ¿Es una valvulopatía Mitral intrínseca o no? Afecta directamente a la válvula Pero viene por una causa externa Lo mismo que la degenerativa Que al principio La fe está afectada De manera genética Pero Es que Es un poco La verdad es que no sé Yo La definición La tengo muy cogidita Por los pelos Sería preguntar ¿Qué entiende por intrínseca? Pero ya os digo No sé ¿Qué decís vosotros? ¿Pasamos o qué? Cuando me digáis A ver que Palmas mitrales Cuerdas tendinosas Anillo mitral Y músculos papilares Pues sí Según lo que ha pasado Vero Que me gusta mucho Este recurso Está diciendo que Cualquier patología Que afecte a Los componentes De la válvula mitral Es intrínseca Sean o bien Válvulas mitrales O cuerdas tendinosas O anillo mitral O músculos papilares Por tanto La respuesta correcta Es todas son ciertas ¿Vale? Afecta a todos A cualquiera de los componentes De la válvula Sean o cuerdas tendinosas O anillo mitral O músculos papilares O anillo O valva mitral ¿Vale? Venga, ahora sí ¿Conformes todos? Ahí Vale, voy pasando ¿Eh? Venga Pregunta 11 En un paciente Que más Hay más cosas Esta es la 11 Vamos a mirar Lo tengo aquí Porque Por si acá Disminuye Aquí Disminuye Con paso constrictores Posición en cuclillas Elevación de Miembros inferiores Y con aporte de volumen Y con aporte de volumen Lo que mal escrito Está en el power Esto está copia pegado Del power Puede haber Cuarto ruido Y pulso Bisfarians ¿Vale? Y aumentará Este ruido Este sonido Aumentará Con todo lo que disminuya La precarga Y o poscarga Y con las maniobras Que aumenten La contractilidad ¿Vale? Por ejemplo Un valsalva ¿No? Realización de ejercicio Etcétera Un nitroprusiato Por ejemplo No sería Porque es un vasodilatador Disminuye Precarga Y poscarga Bueno Más poscarga Que otra cosa Vale Venga 12 Barón de 92 años HTA Dislipémico Exfumador Epoc Tipo Enfisema Portador de marcapasos Monocameral VVI Implantado hace un año Por disfunción De nodo sinusal Avanzada Atraído Urgencias Por cuidadora Por desorientación Parcial Febrícula Y disuria A la entrada Secursa Placa de tórax Y ECG Diagnóstico de actitud Vemos este Este electro Que en sí No tiene absolutamente Nada 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 De lo que sospechar Es un ECG De marcapasos ¿Vale? Completamente marcapasos ¿Vale? ¿Qué le metemos? A taquicardial Ventricular Le metemos a miadarona Infarto Marcapasos Enormo funcionante Entrarse en el estudio En motivo de consulta Yo es la que he puesto La que he propuesto Infarto anterior Por las CUS de necrosis Que en principio Considera que esto es un CUS De necrosis Y obviamente no ¿Vale? Que hay terterismo urgente No Fallo de funcionamiento De marcapasos Ausencia de espícula Obviamente Es un marcapasos Funcionante Porque está todo rítmico Está todo bien Yo veo que sigue funcionando O que es un infarto Ya reperfundido Que es la actitud Conservadora Yo he puesto Que el marcapasos Es normofuncionante Y ya está Pasamos En el caso mismo Del paciente anterior ¿Qué tratamiento Será el más oportuno? Parina de bajo peso Molecular Dos es anticoagulante Antigrenantes y anticoagulantes Corticoides O AINE Yo he puesto Que ninguno ¿Vale? Porque si resulta Que hemos dicho Que no No es ni infarto Ni historias Y que el marcapasos Está funcionando Pues Ninguno de estos Es Un tratamiento Adecuado Se trata de un brote De lupus eritematoso Sistémico Venga ya Así vamos Todo el mundo Tiene lupus ¿No? Venga Vamos a pasar A la 14 ¿En qué condición Puede que la onda T Puede la onda T Ser negativa En ausencia de patología? En V1 V2 Con paciente En paciente Con bloqueo de roma derecha A las de Gis El electrocardiograma Sea normal Paciente sano Derivaciones AOR y V1 En V1 De 1 a 3 En pacientes De menos de 14 años En D3 Aislada Con eje QR Sentrano frontal Horizontalizado ¿Qué pasa Marta? He puesto Todas las anteriores ¿Vale? Más que nada Porque Bueno Luego Luego os dejaré Luego os dejaré Un 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 recurso ¿Vale? En el que se explica Todas los Todas los Todas las Condiciones En las que En las que Un AT Se puede invertir Que es básicamente En V1 V2 En pacientes Con bloqueo de rama ¿Vale? Aunque esto no sería Una ausencia de patología ¿Vale? Porque el bloqueo de rama Ya es una Ya es una patología En sí El ECG normal ¿Vale? Normalmente es en atletas Los blancos Es AVR V1 Y D3 ¿Vale? Y en afroamericano En africanos Creo que era V1 V6 Que se podía invertir Por completo Atletas Luego En D3 Si es aislada Cuando horizontalizas El plano frontal ¿Vale? Que pasa lo mismo Que con las CUS Que a veces aparecen CUS Aisladas ¿Vale? Y en V1 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 A3 En pacientes menores De 14 Vale Yo me voy más lento Marta Tranquila Dime ¿En dónde te has quedado? Perdona ¿Eh? Dime ¿Dónde te has quedado? O ya O has pillado el paso Yo es que voy rápido Porque Más que nada A veces os pregunto Si ya estamos Y no me decís nada Entonces Bueno Pues pienso que ya Ya lo tenéis ¿Vale? ¿Quieres que volvamos atrás? ¿Alguna pregunta que tengas? ¿Alguna pregunta anterior? Marta Bueno Si tienes alguna pregunta Si Todos Si tienes alguna pregunta Me decís Para Y vuelvo para atrás Sigamos a la siguiente 15 Barón de 86 años Epoxevero Y SAOS Portador de oxigenoterapia domiciliaria HTA Que se trata con manidón Que es verapamilo ECG realizado En visita rutinaria al CAP Para completar historia Ya que ha cambiado recientemente De médico de atención primaria ¿Cuál es el diagnóstico Que consideramos? Aquí vemos un electro ¿Vale? Que bueno Pues Es un poco arrítmico ¿Vale? Vemos también Pues que Los QRS No tienen una P previa Las P's Van un poco a su rollo ¿Vale? Entonces Como vemos arritmia Y vemos aquí De todo Pues yo digo Que tiene un bloqueo auriculoventricular De tercer grado Es completo Disociación completa Entre P's PP Y RR Un poco Sí, un poquito Vamos a hacer un repaso Pequeño Muy rapidito De La A ver Aquí Aquí De los bloqueos ¿Vale? Bloqueo de primer grado PR largo Pero constante ¿Vale? Bloqueo de segundo grado Mobitz 1 Que es Benkeback PR Alargándose Progresivamente Hasta que una P No se conduce Una P No se conduce ¿Vale? Solo una En la posa compensatoria Y luego de nuevo PR más cortito Y va alargándose Hasta que no se conduce una En el de segundo grado Mobitz 2 Que a partir de aquí Es indicación de marca Pasos siempre Hacia abajo Tenemos un PR constante Hasta que una o varias P's No se conducen Ves P's aisladas Que no se han conducido Si es de segundo grado avanzado Ocurre lo mismo Pero P's de manera constante Por ejemplo Conducción 2-1 3-1 Etcétera Lo que sea ¿Vale? Y además nos dará Unos QRS anchos ¿Vale? Tendremos QRS anchos Y aparte Tendremos P's Que irán solas Pues una P se conduce Otra no Una P sí Una P no Y en el tercer grado Tenemos disociación Completa de los PR Los P's son constantes Las RR también Pero no se correlacionan Entre ellos A ver Vamos a ver Lo que dice Olmedilla Tiene absolutamente Toda la razón Porque está Bastante arrítmico Pero claro ¿Qué dirías? O sea Este espacio Por ejemplo De aquí No cabe un QRS Yo veo que las R's Van a su rollo Y las P's Van a su rollo Es más En un tercer grado Ya dices disociación completa Ya te olvidas Pero es que Imagínate Que no tuviera El aurículo ventricular Exacto Por descarte Te toca El bloqueo Aurículo ventricular De tercer grado Es que no puedes Decir otra cosa Móvich 2 No es Porque no tiene Esposas compensatorias Móvich 1 Tampoco Porque no No se le va Alargando el PR Y si no Al menos Es que no se ve Suficiente Como para decir Hostia Es que se me alarga el PR Aquí dirías Hombre Un PR larguísimo Luego otro PR más corto Pero no Y como os digo Móvich 2 Tampoco ¿Vale? Bueno Lo que está claro Es que ritmos inusales Más estresistología Supraventricular No es ¿Vale? Estos no son Estrasistología Supraventriculares Por Más que nada Por el tema De las P Es que no A no ser que sean Ondas U Que Vamos Si aquí hay Ondas U Me retiro Es probable Que tuviera Arritmia Sinusal Respiratoria Puede ser Pero no es muy Patente en el electro No siempre es Patente Venga Pasamos a la 16 Una mujer De 45 años Originaria de Perú Presenta historia De disnia Progresiva Propitaciones Y ocasional Efectoración Hemoptoica En la auscultación Destaca foco mitral Con primer ruido fuerte Chasquillo de apertura Y soplo De llenado Meso diastólico Su sospecha de diagnóstica Es Estenosis mitral Reumática Sintomática ¿Vale? ¿Por qué La insuficiencia Aórtica Reumática Sintomática No podría ser? Pues porque La fiebre reumática Puede causar O estenosis mitral O estenosis aórtica Pero siempre Estenosis ¿Vale? En muy muy poquitos casos Causa estenosis aórtica Lo que no causará Es insuficiencia aórtica ¿Vale? Venga Sí Esta clínica Así tan clarísima De Chasquillo de apertura Sobre de llenado Meso diastólico Todo esto Ya lo Ya Ya vas de enseguida Al diástico ¿Cuál es? Entre las siguientes 17 ¿Cuál es entre las siguientes La explicación más probable Para el cuadro De una paciente De 75 años HTA Con disney Desde hace 4 meses Sin soplos En la exploración física Hipertrofia Ventrículo izquierdo En el electro Y silueta cardíaca Normal En la radiografía Yo he puesto Miocardiopatía hipertrófica No obstructiva ¿Vale? ¿Por qué? En principio Tiene una disnea ¿Vale? Pero no tiene soplos En la exploración física La miocardiopatía hipertrófica Te va a dar Hipertrofia Ventrículo izquierdo En el electro Pero no tiene Por qué darte Una silueta cardíaca Cardiomegálica Depósito de amiloide No será Porque te daría Voltajes bajos Pericarditis constrictiva Lo mismo Miocardiopatía hipertrófica No dará Porque daría soplo Y la insuficiencia cardíaca Con función sistólica Preservada por cardiopatía Hipertensiva En principio No Porque te daría Hipertrofia Del ventrículo izquierdo Visible ¿Vale? ¿Alguna otra Razón? Aquí No se puede diagnosticar Cardiopatía Hipertensiva Sin un electrocardiograma Normal De 12 Normal Completamente De 12 Derivaciones O una regresión De la hipertrofia Ventricular De izquierda Tras 6 a 12 meses De control Estricto De la presión arterial ¿Vale? Que es la diferencia Entre la cardiopatía Hipertrófica Y la cardiopatía Hipertensiva Es la única manera Que tienes de diferenciar Tú lo tratas Controla la presión arterial Y ya te bajará Y si baja Pues será hipertensiva Y si no Pues es obstructiva Perdón Hipertrófica ¿Vale? Venga Revisamos respuesta Y pasamos a la siguiente Pregunta 18 Paciente varón De 67 años Con antecedentes De HTA Y diabetes mellitus Tipo 2 Sin historia previa De arritmias Que acude asintomático A su control rutinal En el CAP En la visita Se detecta un ritmo irregular A 80 latidos por minuto Y el electro Confirma que se trata De una fibrilación auricular Sí Te repito esto A ver Vamos Para atrás No puede La diferencia Entre La diferencia Entre obstructiva Y no obstructiva Es el soplo Si hay soplo Es obstructiva Si no hay soplo Es no obstructiva ¿Vale? Y la diferencia Entre miocardiopatía Hipertrófica Y cardiopatía Hipertensiva Es que en la hipertensiva Necesitas un electrocardiograma Normal De 12 derivaciones ¿Vale? Es decir Necesitas que te salga Normal Habiendo hecho Las 12 derivaciones De 1, de 3 A V A V A V A V A V A V A V A V A V A V ¿Vale? Y de V A V A V V6 Tiene que salir Completamente Normal Y luego Si tienes Como es Hipertensiva Tendrás Alta presión Arterial Y requerirás Hacer un tratamiento De control De la presión Arterial Y cuando Hagas este tratamiento De control De la presión Arterial Al bajarla Al tenerla En un punto Normal En principio La hipertrofia Debería regresar Y solo se puede ver de 6 a 12 meses tras el control estricto de la presión arterial. Solo se puede diagnosticar miocardiopatía hipertensiva con esta diferencia, si no lo tratas como hipertrófica. ¿Vale? Obviamente tú tienes una miocardiopatía hipertrófica obstructiva o no, y si tienes hipertensión le vas a bajar la tensión, ¿no? Y si ves que le estás bajando la tensión y resulta que está regresando la hipertrofia ventricular izquierda, que el electro está completamente normal, pues dices, hombre, pues era una hipertensiva y ya está. ¿Vale? Ahora sí, ¿conforme? Pasamos, ¿eh? Pues en este hombre, el paciente, esta es la pregunta 18. Paciente varón de 67 años, ¿vale? Que tenía una fibrilación auricular. ¿Qué hacemos? Lo enviamos a urgencias para la cardioversión eléctrica, añadimos amiodarona al tratamiento y valoramos cardioversión eléctrica en un mes, iniciamos antiagregación y seguimiento clínico. Iniciamos anticoagregación y programamos cardioversión eléctrica en dos semanas o ninguna de las anteriores. Yo he propuesto ninguna de las anteriores. Porque la que más se parece a lo que deberíamos hacer es iniciar anticoagregación, ¿vale? Y programar cardioversión eléctrica en mínimo tres semanas. Porque no sabemos si esta fibrilación auricular se ha dado en más de 48 horas o no. A lo mejor ha empezado hace de 24 y podríamos hacerlo, pero no lo sabemos. Y como no lo sabemos, tendremos que tomar actitud conservadora. Porque podemos tener un émbolo pericardioversión. Entonces, la manera de comprobar si habrá un émbolo pericardioversión es también haciendo un ecocardio. Entonces, avalora si hay un tron, un émbolo, perdón, en las aurículas. De no haberlo, puedes cardiovertir enseguida. Pero, lo recomendable es que si vas a hacer el ecocardio, no vas a programar el ecocardio, o no lo puedes hacer en ese momento, pues inicias anticoagulación. Por ejemplo, si estás en el CAP, inicias anticoagulación. Entonces, mínimo tres semanas y ya lo mandas a la cardioversión. ¿Vale? En principio, estas son las pautas de tratamiento de la fibrilación auricular. ¿Vale? Luego, a partir de entonces, estableceríamos un tratamiento también de mantenimiento del ritmo sinusal con flecaína, con flecaína, perdón. Debido, no le pondremos amiodarona, le pondremos a flecaína, porque la flecaína se usa en casos de que no haya cardiopatía estructural. En este caso, no hay cardiopatía estructural que nosotros sepamos. ¿Vale? Primero se haría un estudio, luego se miraría si hay cardiopatía estructural o no, y en base a eso daríamos amiodarona o flecaína, para mantener el ritmo sinusal. Recordad también que a los pacientes con fibrilación auricular, a todos, independientemente de si tienen diabetes o no, les damos BBK, ¿vale? Les damos beta bloqueante. Independientemente de que sea una contraindicación por diabetes, ¿eh? Esto ya lo llevamos diciendo un par de días. Aunque sea contraindicación por diabetes, se coloca igual, se coloca a todos los pacientes con fibrilación auricular. Venga, pasamos a la de 19. Una paciente, mujer de 55 años, con diabetes tipo 2, acudió a urgencias por palpitaciones rápidas, que se iniciaron hace 3 días. En el electro se documenta FA conducida con FVM, que no tengo ni puñetera idea que es, en torno a 110 latidos por minuto. En la exploración, tenemos presión arterial de 130-60 milímetros de mercurio, eupneica y sin signos de insuficiencia cardíaca. ¿Cuál es la actitud más apropiada? Yo he propuesto iniciar BBK y ACOCRÓNICA. Y luego, pasadas unas semanas, como uno dice si dos o tres o las que sean, pues me parece bien, pasadas unas semanas, en este caso unas son tres, y le ponemos la cardioversión. ¿Para qué le damos BBK? Control de la frecuencia, ¿vale? Le bajamos de 110, la bajamos a 90, ¿vale? Que es una frecuencia cardíaca normal. ¿Por qué no le damos a miodarona? Porque no sabemos si tiene cardiopatía estructural, ¿vale? No lo sabemos. Como han pasado más de 48 horas, le vamos a dar anticoagulación, ¿vale? Y, pues eso, B y C son correctos, pues no es verdad, porque no podemos dar a miodarona. Aunque sea contraindicación para diabetes, se dan BBKs cardíoselectivos y se acabó la historia. Esto lo vi, ya te digo, están los apuntes, a todos, todos, todos los pacientes con FA se les da beta-lorriantes. Y teniendo en cuenta que es una contraindicación relativa, a mí me parece bien, porque no es absoluta. Si fuera absoluta me parecería raro, pero es una contraindicación relativa, así que yo me la salto, ¿vale? Venga, la respuesta, revisamos, BBK y ACOCRÓNICA, ¿vale? Pregunta 20. ¿Cuáles son los tres principales mecanismos fisiopatológicos originadores de taquiarritmias? Bueno, está rápido, aquí. Automatismo aumentado, actividad inducida es desencadenada y reentrada. Frecuencia ventricular media, pues muchísimas gracias. El hecho de que sea de tres días simplemente te... El hecho de que sea de tres días simplemente te dice, no podemos dar una... Exacto, es de más de 48 horas, no podemos dar un tratamiento de amiodarona o de flicainida. No podemos mantener ritmo sinusal, porque hace más de 48 horas que ha pasado y por tanto, primero, no podemos dar eso y segundo, no podemos hacer cardioversión eléctrica ya, porque podría haber un émbolo pericardioversión. Y como hay un émbolo pericardioversión, nos lo cargamos. Entonces la idea es, o le anticoagulamos tres semanas, o le hacemos un ecocardio, que le miren el émbolo en la aurícula, si hay un émbolo, pues se anticoagula o se quita el émbolo. Si fuera de ocho días, como si es de 50. No lo sabes tú cuántos días lleva con la fibrilación auricular. Es que la amiodarona solo se da en caso de cardiopatía estructural. ¿Vale? Si no, das flicainida. Flicainida y había otros fármacos, pero yo me he quedado con la flicainida. ¿Estamos conformes con esto? ¿Conformes con esta respuesta? El límite son 48 horas, y a partir de las 48 horas, ya no puedes revertir a ritmo sinusal farmacológicamente, sino que tendrás que hacerlo chispando. ¿Vale? Y una vez revertido, mantienes con amiodarona o flicainida. ¿Vale? Y el BBK, pues se da para mantener la frecuencia. ¿Vale? Que nos interesa mantener la frecuencia. ¿Vale? ¿Sí? Revisamos esto del automatismo aumentado, que esta supongo que la sabéis todos. Vale. ¿Pasamos o qué? Decidme algo. Say something. Vamos a... ¿Pasamos o qué? Bueno, pues si no decir nada, yo paso. Mujer de 65 años, HTA, diabética, obeso a grado 2, acude por Disney al esfuerzo de meses de evolución. Y astenia. La exploración presenta discretos edemas en tobillos, ingurgitación yugular, varices en las piernas y signos de éstasis venosa crónica. El diagnóstico más probable será insuficiencia cardíaca, pues cumple con los criterios de Framingham. A ver, decidme qué. ¿Qué pasa? Decidme. ¿Qué es lo que no te he contestado? ¿Qué dices? Ah, hostia, pues perdona, es que no lo he visto, perdona. ¿Se dan pacientes con cardiopatía estructural por la seguridad? Sí, sí que es verdad. En principio, en principio ya te digo, está indicada la miodarona para pacientes con cardiopatía estructural y los que no se puede dar flecaínida. ¿Vale? Te lo repito una vez más. Es que es lo que nos dijo el profe en clase. Mira. A ver. Redilición, auricular y flotar. Es lo que nos dijo el profe en clase. Si vamos a el tratamiento de la FA, tenemos que... Aquí. Reversión de la FA sin inestabilidad clínica, ¿vale? Cuando no hay inestabilidad clínica, cardiovertimos, ¿vale? Y si la FA ha durado más de 48 horas, el riesgo de que el paciente padezca tromboembolismo es muy alto. Por lo tanto, anicoagulamos tres semanas previas. ¿Vale? Entonces, luego lo que hacemos es... Aquí. Para revertir al ritmo sinusal, a veces remites de manera espontánea, es decir, hacemos la cardioversión y ya está. O, si hay cardiopatía estructural, metamidrona hidravenosa y si no hay nada, felecaínida, propafenona o ibutilida. Lo que vosotros queráis. ¿Vale? Entonces, luego en el mantenimiento del ritmo sinusal a largo plazo, que quitamos factores de riesgo cardiovascular como obesidad, HTA, etcétera, seguimos dando felecaínida en el paciente con cardiopatía sólona. Luego haremos evaluación con catéter si es posible. Y luego para el control de la FC... Si tuviera FA desde hace ocho días, sabrías que es persistente. ¿Vale? Sabrías que es persistente. Y si es persistente, puedes dar amiodarona o no. Tú si quieres dar felecaínida, puedes, siempre y cuando no haya cardiopatía estructural. O sea, da igual. Puede tener ocho o cincuenta. Tú lo que harás es, para cardiopatía... Para cardiopatas, amiodarona. Para no cardiopatas, felecaínida, propafenona y ibutilida. Que se lo quieres dar a todo el mundo porque es un fármaco muy seguro y te gusta mucho la amiodarona. Pues le das amiodarona a todo el mundo, pero no es necesario. ¿Entiendes? ¿Lo qué? ¿Sí, ahora sí o qué? Es que el hecho diferencial es que haya cardiopatía estructural o no. No que tenga días o no días. Exacto, ni es reciente ni es persistente. Eso es una cosa. Pero es que claro, el hecho de que sea persistente no te obliga a amiodarona. ¿Vale? Es más, persistente se considera más de siete días o que requiere cardioversión. Y paroxística normalmente es de hace menos de 48 horas. ¿Pero qué os pasa con la amiodarona? ¿Qué ganas le tenéis, no? ¿No? Y entonces veis, pues el control de la FC ventricular durante la FA será digoxina en pacientes con disfunción ventricular, BBK en todos los pacientes, amiodarona en pacientes con disfunción ventricular y finalmente antagonistas del calcio si no tienen disfunción ventricular. Lo que miran siempre es si hay disfunción ventricular, es decir, cardiopatía estructural, una vez más. Gracias. 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 Inotropos positivos. A ver, ¿qué decís vosotros? Yo digo que inotropos positivos. También os dejaré un artículo que no he encontrado que habla de las bondades de los inotropos positivos en shock cardiogénico y que se evita sobre todo digoxina. Se contraindica, es más, en un shock cardiogénico. Butamina, dopamina, simpaticomiméticos, etc. Y inotropum. Todo esto quedará en la descripción del vídeo abajo, ¿vale? Causas de las arritmias ventriculares, intoxicación digitálica, deselectroelitemia, fármacos antiarrítmicos, todas son correctas, ¿vale? Está rápida. ¿Vale? Pasamos. 24. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto a la placa de ateroma es falsa? Puede provocar formación de aneurismas, todas son verdaderas, provoca estrechamiento de luz arterial, es la lesión orgánica fundamental de la arteria coronaria. Suelen complicarse aquellas pocos tenos antes con gran contenido lipídico. Alquílip 2 creo que le dabas diurético. Si no recuerdo mal, eran diuréticos de asa, furosemida y nitroglicerina. Es decir, vasodilatabas y le dabas diurético para el body. En esta pregunta yo he puesto que todas son verdaderas, si no recuerdo mal, ¿sí? Exacto. Porque puede hacer absolutamente todo lo que vemos aquí. Estrechamiento de luz arterial, la estrenación orgánica fundamental de la arteria coronaria, se complican las que son pocos tenosantes, que tienen mucho contenido lipídico porque la pared es muy fina y se rompen fácil y que también provocan aneurismas. Porque deja la pared bastante débil. ¿Vale? Pasamos a la 25. La hibernación miocárdica no suele asociarse a escasest, angina enestal, angina de pecho, miocardiopatía dilatada isquémica o puede asociarse a todos. No suele asociarse a escasest. La hibernación miocárdica es un evento crónico y nunca se produce por un evento agudo. ¿Vale? Así que esta también es otra bastante clara. ¿Vale? Así me alcanzáis. Sí, ya casi, casi, casi me alcanzáis. ¿Vale? ¿Pasamos? ¿Tienes alguna duda? Me decís. ¿Vale? Espera un momento. A ver si tienes alguna duda o no. ¿Escasest es agudo? Síndrome coronario agudo sin elevación de ST. Es que te lo dice el propio nombre. Síndrome coronario agudo sin elevación de ST. A lo mejor tienes un escasest por cualquier cosa, por cualquier patología crónica. Pero no va a ser el escasest el que te produzca la hibernación. ¿Me entiendes? Te producirá otra cosa que sea crónica. ¿Vale? Venga. 26. Paciente de 50 años, fumador, sin otros antecedentes de interés. Muerte súbita recuperada, atendido en domicilio. Presenta el siguiente electrocardiograma. Diagnóstico de actitud. ¿Vale? El electro es esto. Es un electrofeísimo, ¿vale? Es un electrofeísimo. Y yo os digo, aquí hay un infartazo. ¿Vale? Infartazo además anterolateral, porque hay elevación de ST en laterales, ¿vale? En 1 VL. Y en V2, V3, V4, V5, V6. ¿Vale? Y en V1 casi. ¿Vale? Es anterolateral extenso. Requeriremos una reperfusión urgente. Un bloqueo de rama derecha no es, porque recordad que el bloqueo de rama derecha tiene forma Morrow. M. Aquí tiene forma de M con complejos R minúscula, R mayúscula prima. Y aquí acaba con complejos S, QS, ¿vale? Morrow. ¿Vale? M y W abajo. Recordad que los bloques de rama izquierda son William. ¿Vale? W abajo, complejos QS en V1. Y acaba en complejos R, R prima en V6. ¿Vale? Y en mi bloqueo superior, de la rama superior, otra rama superanterior, ahora no me acuerdo, la rama superanterior izquierda, tampoco, porque si os fijáis el eje, estamos a, esto es positivo, isodifásico, negativo, hay uno, dos, tres cambios. Tres cambios estamos a cero. ¿Vale? Es 60, 30, cero, menos, ah, no, perdón. 60, 30, cero, menos 30. Estamos a menos 30. No hay un desvío muy directo, como para decir, vamos, hay un bloqueo, en principio tenía que haber desvíos del eje muy graves, ¿vale? Brugada no es, aunque por el patrón, aquí por ejemplo en V6 vemos el patrón de brugada, el patrón 1 de brugada, ¿vale? De los tres que hay, es el patrón 1, pero los patrones de brugada solo se dan en V1, V2, V3, que es donde se tiene que mirar, ¿vale? Y otra cosa importante es que tiene que existir esta elevación en los patrones de brugada a, como era... A 8 milisegundos del punto J, si no recuerdo mal. ¿Es posible, a ver? Perdón, a 0,8 milisegundos del punto J, ¿vale? No, este no está en este lecto. Yo lo primero que pensé es que eran complejos en lápida, ¿vale? Y estuve preguntando a un amigo mío... Exacto, yo pensé que era un complejo monofásico en lápida, pero no. No es un complejo monofásico en lápida. Pensad que aquí, en las respuestas que tenemos, ninguna me está explicando sobre los complejos en lápida. Por otra parte, los lápidas tienen la misma forma, pero del revés, es decir, las puntas están en la derecha, ¿vale? ¿Es este mismo electro? ¿Es este mismo electro? Porque yo diría que no lo he encontrado. Yo lo reperfundiría urgentemente. Incluso, habíamos comentado con un amigo mío que es, que, bueno, está ahora terminado. Está haciendo mir. Dice, aunque sea brugada, me dice, ahora mismo está infartado. Este yo veo un electro así y llamo a la coronaria lo primero. Y a este tío hay que reperfundirle. Reprefundimos y a lo mejor luego resulta que sí que tiene un brugada. A lo mejor tiene un brugada y se nos ha infartado. Sobre todo teniendo en cuenta que se ha recuperado de una muerte súbita. Esto se llama el conato de muerte súbita. Los conatos de muerte súbita probablemente es porque tenga un síndrome cutelargo o cualquier otra. Por tanto, sea como sea, aunque haya un brugada, tenemos que reperfundir porque hay infartazo. ¿Vale? Entonces reperfundimos, ¿de acuerdo? Está claro que no es que cualquiera de las anteriores no puede ser porque el bloqueo de rama derecha no es. Y la taquicardia ventricular, pues, obviamente no es. Se nos queda todo en síndrome de brugada o infarto. ¿Es el mismo, mismo, mismo L? Pero voy a mirarlo porque ahora me estás dejando con el culo torcido. ¿Es el de enfermedad coronaria? Este. Sí, vamos a mirar. IAM complicado. Tópico ventricular, de máscara diferencial. IAM sobrecarga. Aquí, complejo monofásico en lápida. Pues es que, joder, es que casi el mismo, ¿eh? Pues sí que es verdad. Sí, esto básicamente que cuando lo vemos va a haber FV. ¿Vale? Esto es lo único que nos dice en lápida. ¿Vale? Es lo primero que yo pensé. Pero sí. Infarto entero lateral extenso. ¿Vale? Exactamente. Esto requiere reperfusión instantánea. A no ser que nos encontremos con la fibrilación ventricular, que en el caso, como os digo, vemos esto y en 10, 15 segundos tenemos fibrilación ventricular. Así que casi, casi que mejor vamos preparando, más que la reperfusión, vamos preparando el DEA, ¿no? O las palas. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, es que es el mismo, es el mismísimo, es el mismísimo, el mismísimo complejo. De todos modos, los lápida los estaba viendo en un artículo que tengo de una revista uruguaya y tiene los mismos complejos, pero del revés. No, perdón, disculpad. Los complejos en lápida son más suaves los que tiene esa revista. Si os miráis en la Wikipedia, el electro de la arritmia de Prince Metal, o sea, lo mismo, pero del revés. Pues lo que os decía, del revés. La arritmia de Prince Metal. ¿Vale? Uy, me veo súper, súper, súper retrasado. Bueno, tengo que estar resincronizando todo el rato. Vale, ¿estamos de acuerdo? ¿Pasamos? Sí, pasamos. Dime, Argo Pallo. Bueno, ya no estáis, ya no estáis tocando los cojones, así que me imagino que ya no queréis, no queréis preguntar nada más. Venga, pasamos a la 27. ¿Cuál de los siguientes no es un signosíntoma considerado criterio mayor en el diagnóstico de la IC? Bueno, está rápida. Y es de esfuerzo. Es un criterio menor que lo hemos visto antes, ¿vale? Recordemos los criterios mayores. Es en la wiki en inglés, si no recuerdo mal, ¿eh, Diana? Ay, no, Marta, perdón. Vale. Vamos a repasar los criterios de insuficiencia cardíaca, ¿vale? De los criterios de Framingham, que es 10ers, ¿vale? D, disnea paroxística nocturna. I, ingurgitación yugular. E, estertores crepitantes nocturnos. C, cardiomegalia. E, edema agudo de pulmón, que siempre hemos oído. R, reflujo de pato yugular. Y S, S3, ¿vale? Tercer ruido o ritmo de galope. ¿Vale? Pasamos a la 28. ¿Qué afirmaciones verdaderas relacionan la obstrucción de la arteria coronaria derecha? Y los IAM que produce. ¡Ah, mierda! Me la ha jodido. Me ha jodido la pregunta. Pues vamos a... Aquí. Provoca infartos en la zona postero-septal del ventrículo izquierdo. ¿Vale? El resto son falsas. ¿La obstrucción acostumbra ser de causa embólica? No, es de causa trombótica, ¿vale? Porque hay una placa de troma que se rompe y eso no es un émbolo, eso es un trombo, ¿vale? Aquí podríamos discutir si fuera ateembólica o no. Y sobre el uso del término émbolo y trombo. En principio es trombo. O sea, siendo estrictos es trombo. ¿Vale? Claro, dices, hostia, es que si es así sería B y C. La respuesta correcta. Sí, es verdad. ¿Vale? Pero ya os digo, está un poco la que le salga de los cojones de poner a Piqué de decir, pues mira, esta es la que toca y... ¿Y por qué lo digo yo? Y luego, que la obstrucción arterial coronaria más frecuente, obviamente no es. La obstrucción arterial coronaria más frecuente es la de la DEA, ¿vale? De la descendiente anterior, ¿vale? Infartos en la zona postero-septal del núcleo izquierdo. Espera, voy a reconfigurar esto. Que no me lo reprende aleatoriamente, que no quiera. Vale, seguimos. Pregunta 29. Mujer de 21 años, sin historia personal de cardiopatía, atleta, acude por síncope en contexto de proceso gripal, con fiebre termometrada de hasta 38 grados centígrados. En urgencias se valora exploración física normal, RX de tórax normal, y analítica con PCR ligeramente elevada y lóxitosis. Diagnóstico de actitud. Vemos este electro, ¿vale? Que podrías decir, hostia, que aquí parece un patrón de Wellens, ¿no? O amenaza de DEA. Que era uno de esos ECGs paradigmáticos, ¿no? Yo aquí he puesto que la respuesta es pericarditis asociada al proceso viral. A ver, no es un antiinflamatorio. ¿Vale? Y ahora os explico por qué. Aquí. La pericarditis puede simularme un síndrome de Brugada. Y me da una elevación difusa del ST. Si os fijáis, en el electro, la elevación del ST es V1, V2, V3, pero es que también tenemos elevación de ST aquí en 2. Y aquí tenemos desinvertidas en OVL. Tenemos cosas raras. No sé si esto sería elevación de ST. ¿Vale? Pero, de todos modos, y sí que es verdad que donde es más patente el patrón de Brugada es en V1, V2, V3. ¿Qué diríais vosotros? ¿Brugada o pericarditis? No, estaba hablando de otro. Creo que ya ha salido. Ah, cuando me lo pasaste tú. Pues probablemente te habré dicho que era Brugada. Sí, sí. Sí, sí, probablemente te habré dicho que era Brugada. Y ahora me estoy diciendo, sí, sí. Brugader. Pues sí, yo me quedo con Brugada, ¿eh? Porque lo estoy viendo ahora y... Es muy parecido al patrón 1 de Brugada. Claro, pero la leucocitosis, Marta, se nos saldría también, y la PCR elevada, nos saldría también por el tema de que, pues ha tenido un proceso gripal. ¿Sabes? Claro, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Dices, vale, tiene un proceso gripal, tiene una gripe. Y además, como la fiebre es sinotrópica positiva, ¿vale? Ha producido el síncope en un Brugada, en un contexto de un Brugada previo. QT largo. QT corto, perdona. Uy, joder, ahora no sé si es QT corto o QT largo. Creo que es QT... Ay, joder, mierda, no sé. QT corto o QT largo, por favor, ayúdeme. Sí, la pericarditis, es más, luego tengo otro electro, que es que para diferenciar entre Brugada y pericarditis, o para diferenciar entre uniamest y pericarditis, la elevación del ST de la pericarditis es difusa, pero no es tan llamativa. ¿Vale? Es el mismo electro. Vale, fantísimo, fantástico. Bueno, pues Brugada. Yo me rindo ante vosotros. La fiebre hace el Brugada visible en ECG, y además es posible que haya generado el síncope. En el contexto de un Brugada previo, como es inotrópico positivo, te casca... ¿Alguien me puede decir si era QT corto o QT largo? Porque no me acuerdo. Brugada. Brugada. Brugada, aunque salga rojo, es Brugada. Si no me lo decís, lo voy a ir a buscar. Corto, corto, vale, gracias. Vale. Pregunta 30. Señala la falsa respecto a las endocarditis infecciosas. Presencia de vegetación es verdadero. Localización habitual en válvula tricuspide falso. Se localiza en aórtica y nitral. No me acuerdo mal. Forma subaguda, tiene cambios reparativos. Sí. Envalización séptica es una complicación típica. Sí. ¿Se identifican acúmulos de bacterias, fibrinas y células inflamatorias? Sí. ¿Vale? Falsa es que la localización habitual sea más habitual sea la válvula tricuspide, que no la toca. ¿Vale? Opa. P recorto. Vale, perdonad. Sí, P recorto. Ahí está, seguro que se ve entonces en el electro. Vamos a ver. Sí, efectivamente las P que hay son muy cortitas. Se ven poco, pero son cortitas. Sí, porque es de preexcitación. No. No, no es de preexcitación. Seguro que es PR corto. Los PR cortos son recitación tipo West Parkinson White. A ver, ahora me estoy liando. Bigly Ann, nice. Eulia Ann. Fibrilación ventricular. Vamos a ver si se me jode con la advención aquí. El cheta paciente de los pacientes son hombres. Esta es una atleta señora. Si no me cuté corto, cuté largo. Es una canalopatía. Si es canalopatía, toca los cutés. No hay más. Y lo hará largo porque si no... Sí, el PR corto es West Parkinson White. Vale, perfecto. Venga, sigamos. Válvula tricuspide. Hemos quedado que sí. El aturdimiento miocárdico no mostrará la caocardiografía. Aturdimiento. Motilidad normal de las paredes cardíacas porque habrá una disinesia, una hipotinesia, lo que sea, ¿no? Vale. Pasamos a la siguiente. 31, 32. Paciente de 72 años, fumador que desde hace 1,5 horas presenta dolor opresivo retroexternal radiado a extremidad superior izquierda con sudoración intensa. La exploración física muestra síntomas de agudo de pulmón con mala perfusión periférica. Antroponina I es negativa, así como la CK. El electro que se muestra es el siguiente. ¿Cuál es la actitud a seguir? Bueno, es un bloqueo de rama derecha. Perdón, de rama izquierda, disculpad. El eje es 1, 2, 3, 4, 4, 4 cambios, es menos 30, es menos 60, ¿vale? ¿Qué haríamos? Diurético endovenoso, bolo de inotropos, sin digitalizarlo, practicar cardioversión eléctrica urgente. ¿Vale? Es un fumador, ¿no? Desde hace 1,5 horas presenta el dolor este. Retroexternal, irradiado a la extremidad superior izquierda con sudoración intensa, ¿vale? Signos de AP, Stanquilip 3, mala perfusión periférica, probablemente Forrester 4. ¿Qué haremos? Yo le metería bolos de inotropos positivos. Está en shock cardiogénico, indicación de Forrester 4, es bolo de inotropos positivos, ¿vale? Inotropos, efectivamente. Pasamos a la 33. Un paciente acude al hospital con un cuadro clínico típico de isquemia miocárdica. La analítica muestra una creatinfo-soquinasa de 12 unidades por litro. Por los normales, pues ya los veis, 5,195. Litroponina I de 0,32 nanogramos, que tiene que ser menos de 0,1. ¿SAP con bajo gasto cardíaco? Sí, sí, no te digo que no. Pero le vas a meter los diuréticos y los inotropos, eso fijo. Los inotropos se los vas a meter porque tiene mala perfusión periférica, ¿vale? Por tanto, es un paciente frío y además está húmedo porque está en edema agudo del pulmón. Bueno, la indicación de Forrester 4, que es frío o húmedo, es BOLUS. Me espero, me espero. Bueno, BOLUS, es inotropos positivos. No sé si en BOLUS o no en BOLUS. A ver, ¿qué decís? Yo espero, a ver, ¿qué me decís? ¿Queréis que no espere? Decidme. A ver, que no me llega, creo. No me llega, voy a sacar el chat del otro lado. A ver, que os voy aquí al lado. Exacto, no está infartado, no hay lesión porque hay troponinas negativas, ¿vale? Espera, que vuelvo al GoConker. ¿De cuál estáis hablando? ¿De la 32? De la 32 no está infartado por eso, por las troponinas negativas, sí. Os digo, en principio es Forrester 4, que es la indicación de, ¿vale? Forrester 4 es la indicación de BOLUS, bueno, de inotropos positivos, ¿vale? No de cardioversión, no de diurético, no de digitalización. ¿Vale? Sí que es verdad que puedes pensar, vale, ¿qué hago? ¿Bolo o no bolo? ¿Se lo meto en suero o qué hago? Pero no, en principio no. Oye, 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 oye. Vale. ¿Ok? ¿Paso? 33. Pasamos a la 33. Un paciente acude al hospital con un cuadro clínico de isquemia miocardica. La analítica muestra CPK de 12 y troponina 1 de 0,32. Este sí está infartado, ¿vale? O probablemente esté ya haciendo necrosis. Por tanto, ya es infarto. Lesión. No está en estado isquémico. Podemos afirmar que presenta. Escazest. Faltan datos para cualquiera de las afirmaciones previas. Un IAM. Un escasest. Una angina inestable. Cuadro clínico típico de isquemia miocardica. Tiene troponina 1 alta. ¿Vale? Yo diría que escasest. No puedes decir que haya un infartaco, porque no lo has visto el infarto todavía. ¿Vale? ¿Sí? Empezamos. Ah, no. Pues mira, yo había dicho IAM. Pero vamos a ver por qué. Exijo explicaciones. A este. Aquí. Marcadores positivos en contexto de síndrome coronario agudo es un IAM. Esto lo dijo el señor Piqué. Para que veáis lo mucho que sé. Venga. Estamos al A34. ¿Cuál de los siguientes no es un determinante de la lesión miocárdica isquémica? En principio todas son determinantes de la lesión miocárdica isquémica. La que menos, el estado basal del miocardio. ¿Por qué? Os digo que el estado basal del miocardio sí. Pues porque en principio si estás en hibernación miocárdica, que sería ya un estado basal, porque sería ya manteniendo el tiempo y sería la mayor parte del tiempo, si tú estás en hibernación miocárdica y le reduces aún más el riesgo, se va a morir ese miocárdio. ¿Vale? Entonces, bueno. La demanda miocárdica de oxígeno va a determinar si hay lesión miocárdica isquémica o no. La presencia de circulación colateral, of course, porque es la que te va a decir si hay ramitas que te vengan de la otra coronaria y te eviten la lesión miocárdica. La eficacia de la trombolisis endógena también es importantísima porque si tienes un embolo, un trombo, te lo va a deshacer o no. Entonces, determina si va a haber isquémica o no. Y el nivel y grado de estenosis arterial. Si hay una estenosis muy grave por una placa de ateroma del 99% o del 10% es diferente. ¿Vale? Y determina si hay más isquémica o menos. ¿Vale? ¿Conformes con esta respuesta? ¡Ay, qué chulo! Vale, voy pasando. Si me decís que pare, paro, ¿eh? 35, mujer de 64 años consulta por dolor torácico al esfuerzo con episodios muy aislados en reposo, siempre de corta duración, menos de 20 minutos, que cede bien con nitroglicerina sublingual. El electrocardiograma basal es normal. La ergometría muestra reproducción de la clínica de presión del ST de 2 milímetros a 80 milisegundos del punto J en las derivaciones V2 a V6. Sin embargo, la coronariografía muestra arterias coronarias sin lesiones. ¿Cuál será el diagnóstico? El diagnóstico, en mi caso, es angina microvascular. ¿Por qué? Prince Metal no puede ser porque es para hombres, ¿vale? Casi todos son hombres y fumadores. Angina progresiva es una angina con lesión coronaria. Y te está diciendo que la arteria coronaria no tiene lesión. Un escasez podría ser, pero si es un escasez sería la escasez con depresión del ST. ¿Vale? Pero recordemos que los escasez ocurren con lesiones coronarias también, por enfermedad coronaria. ¿Vale? Por lo pronto, vamos a pensar en angina microvascular. Que además es muy prevalente en mujeres de esta edad. ¿Vale? Pasamos. 36. Respecto a la disfunción endotelial, señala la falsa. Está presente en etapas coronarias, en etapas iniciales de la enfermedad arterial coronaria. En ausencia de lesiones angiográficas, carece de significado clínico. Altera la producción de óxido nítrico. Provoca una reacción paradójica a la infusión interarterial de acetilcolina. Parece mejorar con IECAS. Yo he puesto que en ausencia de lesiones angiográficas, carece de significado clínico. Por descarte. Porque sí que está presente en etapas iniciales de la enfermedad arterial coronaria. Altera la producción de óxido nítrico. Esto lo sabemos. Si le pones a acetilcolina, en vez de vasodilatarse, si no, se vasoconstriñan. Y también os dejaré otro artículo que en principio dice que en las series, en la bibliografía, pone que en las series que se han probado, la disfunción endotelial mejora bastante con los IECAS. Por tanto, por descarte nos queda esta. No sabría decir por qué. Si no hay lesiones angiográficas, no tiene significado clínico. Probamos si es esta. ¿Vale? Me espero un momento para que me digáis si pasamos. Porque es un poquito rápido en esta última. En la angina microvascular se lesiones angiográficas. No, no se ven. No se ven ninguna. Es microvascular por eso. Es como el Prince Metal. El Prince Metal en principio no da lesiones angiográficas. No, pero Diana, estamos hablando de la disfunción endotelial, no de la angina microvascular. Estamos hablando de disfunción endotelial, que es la primera fase de una enfermedad arterial coronaria. O sea, si fuera microvascular te creo, pero... Todas las enfermedades coronarias, arteriales coronarias, empiezan por disfunción endotelial siempre. Está presente en todas las etapas iniciales de la enfermedad arterial coronaria, sí. Altera la producción de oxígeno nítrico, sí. ¿Provoca una reacción paradójica a la infusión intraarterial de acetilcolina? Sí, porque la estenosa, la vasoconstriñe. Y mejora con IECAS. Poco, pero mejora. Vale, pasamos. Estamos en la 36, pasamos a la 37. Asistimos como si la isquemia te va a producir disfunción, porque a su vez va a fastidiar las células endoteliales. Sí, pasamos a la 37. Cuando me digáis, ¿eh? No. ¿Pasamos o no pasamos? Bueno, no me decís nada, pues lo tomo como que pasamos. Pregunta 37. Bueno, hipotensión por reflejo vasovagal no creo que sea, porque los reflejos vasovagales no suelen terminar produciendo isquemias con elevaciones de 7 más grandes. Que esté deshidratado, que presenta un SCA anterior. Hombre, es inferior, ¿vale? Porque afecta 2,3 AVF. Anterior no afecta a las derivaciones anteriores. Yo he puesto que ninguna de ellas es la más plausible. ¿Vale? ¿Estáis de acuerdo? Estás buscando lo de la 36, pero... ¿Qué decía la 36? No me acuerdo. Lo de la disfunción endotorial. Yo te digo, yo lo busqué, he estado un buen rato buscando en la tarde y lo único que encontré fue lo que me confirmaba lo de los IECA. Y al confirmar lo de los IECA, pues ya dejaba por descarte la otra. ¿Y si hay isquemia y disfunción? ¿Vale? En principio sí. Vale, pasamos a la 38. De hecho, si este mismo paciente, el de la pregunta anterior, presenta una pérdida de conciencia, lo más probable es que... El señor este del... El señor este del... Del... Ay, del... Del kilipuno. Entonces, si no... Si ninguna era la más plausible, yo he puesto que ninguna de las enunciadas es probable... A ver... No, esto. He puesto que tenía un shock cardiogénico secundario infarto. ¿Vale? Porque parecía que tuviera dolor coronario y de repente tiene una pérdida de conciencia. Pues a ver... Estando como estaba con la infectación yugular positiva, etcétera, etcétera, de repente pues ha entrado en shock cardiogénico. Forrester 4. ¿Vale? Vamos a ver si tengo la explicación por aquí. El infarto nos lleva a shock cardiogénico. De la 37. Así, la hipotensión vasovagal no cursa con tantas alteraciones ECG. No hay signos de deshidratación, sino más bien congestión. Lo de la arritmia maligna. Vale, buena pregunta. Arritmia maligna. Si fuera arritmia maligna... A ver... Si fuera arritmia maligna hubiera tenido un infarto igual. O sea, es decir, hubiera entrado en shock cardiogénico igual. No sé, no sé qué pensáis, ¿eh? Si hubiera sido arritmia maligna, pues hubiera venido un concierto y hubiera tenido shock cardiogénico igual, probablemente. Si. 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 lo de que las manifestaciones clínicas se asocian siempre a la fractura o erosión aguda de una placa yo ya te digo, yo es que considero más falsa lo de la placa de la teroma porque ya lo sabemos de de anatomía patológica que la primera manifestación morfológica de la aterosclerosis es la estriagrasa en cambio las manifestaciones clínicas pueden cursar por la fractura o por la erosión de la placa esto sí que es verdad que sean siempre, ya bueno, puedes discutirlo si eso siempre buscamos, que si dices siempre o nunca lo quitamos pero a veces resultan ser verdad no sé, ¿qué me decís? vale, pues venga pasamos 41, ¿cuál de las siguientes situaciones no provocaría un aumento de la demanda pero tú podrías C C, ¿cuál era? la teromatosis conduce a una obstrucción arterial la de la placa de la teroma, ¿no? vale, bueno vale, nada venga 41, ¿cuál de las siguientes situaciones no provoca un aumento de la demanda miocárdica de oxígeno? yo aquí he puesto hipotiroidismo en principio el hipotiroidismo no produce un aumento de la demanda miocárdica de oxígeno porque si acaso al revés reduce el metabolismo de todas las células ¿estáis de acuerdo conmigo? si estáis de acuerdo conmigo con el hipotiroidismo chicos creo que se ha quedado Marta, Adriana y Vero solo a ver a ver 5 ay, ay, ay bueno nada, mira eso es mucho vale, venga seguimos 42 respecto a la hibernación miocárdica ¿qué respuesta no es correcta? se puede resolver tras un bypass aortocoronario explicar la mejora de la contracción miocárdica tras una angioplastia en pacientes con higiene crónica estable es responsable de mejoría espontánea después de un infarto agudo de miocardio otra vez hibernación miocárdica y nos ponen cosas agudas siempre hibernación miocárdica yo creo que Piquero lo que siempre busca es eso que os acordéis de que hibernación es lo crónico y el aturdimiento es lo miocárdico lo agudo vale miramos la respuesta y efectivamente es esta vale pasamos 43 en el postinfarto en el postinfarto la fracción de inyección del ventrículo izquierdo señala la falsa todas son ciertas se ve afectada positivamente por IECAS permite definir subgrupos de riesgo se relaciona directamente con la supervivencia o predice nuevos acontecimientos isquémicos en principio no predice nuevos acontecimientos isquémicos te sitúan en un subgrupo de riesgo y se relaciona con la supervivencia vale pero no te va a predecir cuando vas a volver a tener otro otro evento isquémico esto lo hemos comentado ya varias veces pasamos a 44 estamos a punto de terminar epidemiología de las cardiopatías congénitas una de estas es correcta son de las anomalías cromosómicas se dan un 0,8% de recién nacidos vivos se afectan a una de cada 600 recién nacidos vivos las presentan el 8% de recién nacidos vivos y se asocian a infecciones maternas de primer trimestre de gestación se dan en un 0,8% de recién nacidos vivos o lo que es lo mismo en un 8 por 1000 que es lo que dicen en un 8 por 1000 lo que dicen los apuntes 8 por 1000 o 0,8% la 43 pero hemos dicho que es la que no es es predice nuevos acontecimientos isquémicos que es la falsa ¿vale? predice nuevos acontecimientos isquémicos es falso ¿vale? pasamos a la 45 un paciente con IAM se encuentra en KILIB3 si insertamos un cáteter de SWAMGANS ¿qué determinaciones esperamos encontrar? pues aquí hay dos respuestas posibles en KILIB3 ¿vale? porque se puede encontrar aquí lo veremos en la diapo aquí tenemos el KILIB3 ¿vale? que estaría en Forrester 2 ¿vale? es decir gasto cardíaco correcto más de 2,2 pero presión capilar pulmonar elevada ¿vale? como no toca en este también podemos tener un KILIB hasta aquí hasta este punto de hipoperfusión moderada punto menos y a partir de este punto ya entraríamos en KILIB Kimball4 que sería Forrester 4 esto de aquí aún no es Forrester 4 ¿vale? esto es Forrester 3 no es del todo no es del todo cuadrada digamos la la escala ¿vale? y por tanto consideramos que podrían haber dos respuestas posibles es decir la de KILIB Kimball grado 3 ¿vale? y luego ya tendríamos un KILIB Kimball que estaría yendo hacia 4 pero no sería 4 todavía que sería con presión pulmonar capilar elevada pero índice cardíaco bajo ¿vale? ¿es de acuerdo? ¿está de acuerdo? ¿me lo decís? a ver vamos a ver aquí veis que está KILIB el KILIB 3 ¿vale? que está en la zona de Forrester 2 que es este cuadro amarillo ¿vale? lo que pasa es que hay una zona aquí más blanquita ¿vale? que esto no es Forrester 4 del todo pero sigue siendo KILIB Kimball 3 ¿vale? entonces aquí lo que muestra con colores son los Forrester exceptuando aquí que el blanco pues es blanco ya está no es que sea Forrester 1 ¿vale? el blanco dice que no es Forrester 4 simplemente ¿vale? en este punto estamos estaríamos en un KILIB 3 ¿vale? con edema agudo de pulmón crepitantes pulmonares edema con gestión pulmonar pero estaríamos con grado bajo de perfusión podríamos tener menos de 2,2 lo que pasa es que cuando llegamos a KILIB Kimball 4 o Forrester 4 tenemos un shock cardiogénico donde tenemos una congestión muy severa ¿vale? y tenemos una hipoperfusión muy severa ¿vale? sea como sea será índice cardíaco alto o sea siendo más conservadores sería índice cardíaco alto congestión perdón sí índice cardíaco alto congestión alta ¿vale? sería más más sería exactamente esta PCP18 más de 18 y C más de 2,2 en todo caso sería esta la de menos menos no sería porque porque la la PCP baja ya te lleva al territorio de Forrester 1 2 y KILIB Kimball 3 es territorio de Forrester 2 y 4 ay perdón sí 2 y 4 la congestión perdón la baja congestión te lleva a territorio de Forrester a ver que me acuerde 2 y 4 1 y 3 1 y 3 1 y 3 ¿vale? yo os digo yo lo digo mirando la diapo y diciendo bueno pues que puede haber hipoperfusión aunque estés por aquí ya puede haber hipoperfusión y habiendo hipoperfusión ya estás aunque estés en KILIB 3 estás congestionado ¿vale? venga pasamos a la 46 estamos a punto de terminar un paciente que ha sufrido un síncope caminando por la calle es trasladado a urgencias yo me quedo con las dos Diana me quedaría con las dos yo me quedaría con las dos yo eh no ya os digo vosotros haced lo que queráis en el examen yo me quedaría con las dos venga pregunta 46 un paciente que ha sufrido un síncope caminando por la calle es trasladado a urgencias donde se detecta este electro ¿cuál es el diagnóstico? pues aquí este es el electro que yo os decía podía ser pericarditis pero no porque las elevaciones del ST son demasiado llamativas ¿vale? es un IAM creo que no ninguna es correcta porque esto es 1, 2, 3 A, O, B, R O, B, L A, O, B, F V1, V2, V3 V4, V5, V6 está fatal este electro es otro de esos electros horrendos de ver ¿vale? tenemos 2, 3 AVF ¿vale? tenemos 2, 3 AVF con elevación del ST descenso especular de 1 AVL ¿vale? porque están son superiores y laterales y luego elevación prácticamente elevación anterior casi lateral anterolateral anteroseptal no es y AM lateral tampoco bloqueo de rama izquierda no es porque tenemos morfología curreses anchos con bloqueo de rama izquierda y la pericarditis aguda clásica pues no no parece ¿vale? porque no son tan llamativos en la pericarditis aguda los elevaciones de 7 la correcta es esta pues que ninguna es correcta ¿vale? venga pasamos a la 47 en estenosis mitral reumática la aparición de fibrilación auricular es correcto que produce importante disminución del gasto cardíaco y embolias frecuentes ¿vale? porque no es que contraindique la cirugía al revés la va a indicar es un infarto anteroinferolateral extenso o es infarto anterolateral extenso si quieres llamarlo si pero si es anteroinferolateral si si efectivamente ¿vale? bueno volvemos a la estenosis no afecta al gasto cardíaco no suele producir síntomas es bien tolerada suele ser bien tolerada todo esto es falso ¿vale? y lo de la cirugía también es falso ¿vale? produce importante disminución del gasto cardíaco y encima produce embolias porque la sangre se remansa ¿vale? pregunta 48 paciente de 23 años con buen estado general en el que ocultamos un soplopo pansistólico intenso que se irradia a todo el precordio ¿vale? yo he puesto aquí seguramente encontraremos hipertrofia ventricular izquierda en el electrocardiograma porque un soplopansistólico intenso irradiado a todo el precordio suele ser a ver que lo diga bien o estenosis aórtica o insuficiencia mitral que son los soplos sistólicos en este caso un soplo pansistólico intenso puede ser perfectamente una estenosis aórtica y si es muy muy severa ya la escuchas en todo el precordio pero es que la vas a escuchar en todo el precordio donde quieras ¿vale? los soplos pansistólicos además se supone que borran el segundo ruido ¿vale? cuando son pansistólicos al borrar el segundo ruido estamos hablando ya de schunz una CIV o un schunz importante como no pueden ser las dos estas las descartamos porque si es una tiene que ser la otra ¿vale? y luego que sea una cardiopatía adquirida difícil porque con 23 años ya es complicado y luego lo de la silueta cardíaca en forma de bota en la radiografía pues esto yo os digo no creo que sea posible ¿vale? que en principio la forma de bota si no recuerdo mal es de dilatada de miocardipatía dilatada y dilatada con 23 años difícil difícil ¿vale? podría tener hipertrofia ventricular izquierda en el electro en el electro que no sé si lo veremos de verdad ¿vale? recordad que la estenosis aórtica produce hipertrofia ventricular izquierda ¿vale? y este niño podía haber nacido con una estenosis aórtica y que ahora se manifieste clínicamente igual en una estenosis congénita ¿vale? que es lo que produce el soplopansistólico ¿vale? si fuera CIV o shunt importante la clínica se hubiera dado en el primer mes de vida ¿vale? venga 49 ¿cuáles son los criterios diagnósticos de electrocardiográficos de preexcitación tipo Wolf-Parkinson-White? Wolf-Parkinson-White es onda delta con PR largo ¿vale? joder PR corto más onda delta disculpad PR corto que es preexcitación que se me ha ido la olla PR corto más onda delta ¿vale? importante PR corto más onda delta me he equivocado al marcar PR corto más onda delta ¿vale? criterios diagnósticos de preexcitación tipo Wolf-Parkinson-White y finalmente la 50 en el diagnóstico de la miocarditis aguda están indicadas las siguientes pruebas complementarias excepto troponina I o T cardiorresonancia con realce tardio gradolíneo coronagrafía ecocardiografía o gammagrafía con talio la que no está indicada no es que esté contraindicada ¿vale? pero la que no está indicada es la coronariografía ¿vale? en el caso de la miocarditis aguda no está indicada se indica que miren los marcadores para ver si hay lesión miocárdica cardiorresonancia que te da el realce tardio de gradolíneo específico de la miocarditis ¿vale? o la ecocardiografía que se utiliza para evaluar parenquima parenquima cardíaco y la gammagrafía con talio también se indica para ver si capta el corazón o no ¿vale? pues bueno eso es todo vamos a ver vamos a enviar las respuestas y bueno hemos hecho un 96% fantástico dos preguntas contestadas incorrectamente y ya está lo dejamos por hoy hemos hecho dos horitas que me parece ya un stream bastante largo siento que este sea el último me hubiera gustado hacer más a ver si hubiéramos podido hacer el de vascular pero bueno no daba tiempo para más ¿vale? venga chicos que tengáis muy buena suerte en el examen de cardio y a ver si a ver si salimos todos todos aprobados de ahí ¿vale? que no quiero veros a nadie repitiendo y yo tampoco quiero verme repitiendo cardio ¿vale? espero que os haya gustado el stream como siempre y nada pues nos vemos nos vemos la próxima nos vemos a partir del curso a este curso que viene y iremos haciendo cosas si os ha gustado le dais al like o suscribís ¿vale? venga chicos muchas gracias chao